como podrán apreciar a mi lado tengo al general juan tomás taveras pero de inmediato tenemos un ligero problema obstáculo porque él nos ha prohibido que le llamemos general según él porque ya no ostenta ese rango sin embargo con él vamos a tocar algunas teclas delicadas en torno a la problemática de la policía nacional general prepárese general yo no sé si usted lo sabe o don juan tomás taveras pero el presidente tiene en su despacho dos propuestas en torno a la policía nacional una es eliminarla darle delete y la otra es privatizar la estaba usted al tanto de eso no lo desconozco ambas propuestas la desconozco eliminar la policía es acaso una opción siempre es una opción pero será una opción viable quiero decir no viable nunca que se puede organizar en el mundo que pueden avanzar y desarrollarse y permanecer en un equilibrio sin una policía privatizar la no conozco ese país que todos los policías se han privado y no ha dado resultado donde han privatizado ejércitos pero en eeuu tenemos el caso de black waters que es una empresa disculpe la tautología empresa privada que se dedicó a darle seguridad a los soldados norteamericanos en irak y afganistán o sea que se podría ser un símil somero de cómo podría ser tal vez una policía privatizada pero eso es parcialmente y en una cantidad muy mínima del porcentaje que lleva un ejército en cualquier país del mundo igualmente en las policías privadas general usted conoció a mariñez si yo lo conocí converse con él en muchas ocasiones que usted podría decirnos del perfil humano y profesional del coronel césar martínez lora cariñosamente conocido como mariñez bueno yo no tengo esa gran socialización con él temas de un policía que yo quería que lo tomara en cuenta para algo o tema de que él conocía a una persona policía que era amiga mía y coincidimos en un lugar social una ocasión y ya eso es todo o sea no puedo definirlo pero lo que he escuchado sí es parte de ese pontuario que se está diciendo ahora pero él solía ser el dirigente con usted es decir él por así decirle el favor le hacía el favor de tomar en cuenta bueno no no era muy complaciente a la socialización de la cortesía que se debe tener con un general pero lo que pasó en villa altagracia usted fue general y ya no está por razones adversas según ha dicho en otras ocasiones pero su lectura de lo que realmente ocurrió en villa altagracia y lo que es lo que ha dado pie a todo esto de esta reforma etcétera bueno realmente son muchos intentos de reforma que ha habido en la república dominicana pero antes de llegar ahí su lectura de lo que pudo haber ocurrido en villa altagracia si lo que quiero decir es que esto que está pasando ahora es una vez más que se da un caso grave de consternación nacional por un hecho de mala práctica policial en este caso muertes innecesarias exceso del uso de la fuerza porque hubo una mala instrucción una orden desenfocada de lo que manda la ley y el derecho y lo que compete a una policía moderna y preparada que no es la nuestra que estaban buscando esos seis oficiales se ve que la orden no era de tener ni registrar era matar porque estaban esperando algo muy valioso que yo no puedo decir no puedo hacer especulaciones aquí pero se sabe que una pasola no era o sea usted descarta tajantemente la versión en la cual coinciden mariñes y el director de la policía para nada eso es todo el mundo sabe que no y los que investigaron a fondo eso y saben lo que dijeron de la llamada de bonao saben que no era para detener el ladrón de una pasola pero hay algo que a mí no me cuadra mire yo tengo información del actual director de la policía me dicen que es un hombre bueno porque lo que me dicen generales amigos mí me dicen que es un hombre bueno que no es una persona que se prevé que se preste a cosas ya usted sabe oscuras entonces yo me pregunto cómo puede una persona que tenga buenas intenciones teniendo a su vez el poder de modificar cosas cómo puede manejarse entonces en un entorno que no es natural a él porque si él es bueno y ya asumimos que hay muchos generales coroneles que son delincuentes pero él es el jefe él es el director cómo se maneja en el juego de poder un director de la policía que quiere hacer las cosas bien pero está rodeado de qué sé yo de serpientes no sé qué otra cosa decir todas las instituciones organizaciones del mundo hay personas pro institución y contra institución porque aquellos que se benefician de la violación lo que se llaman antisociales o que son policías malos como se dice eso lo hay en todas las policías del mundo y se benefician de ello son aliados al crimen organizado son aliados a una corrupción x y eso lo ve y lo siente todo el que está dentro de la institución pero él es el director él tiene el poder hay varias organizaciones dentro de la policía o áreas como es asuntos internos como es inspectoría que deben regular y velar por la conducta de los policías y bien actuar de ellos pero mire yo en este caso en general vi un reportaje de un ex policía un taruceta en alice ortega donde lo plantea perfectamente eso que usted dice que a la cabeza de los organismos reguladores de la policía lo que hay son generales y coroneles delincuentes yo no puedo afirmar quién es y quién no es ahora bien mi planteamiento es que desde que un jefe asume su responsabilidad debe hacer una depuración estricta de todo su personal debe hacer una evaluación de todo el personal para que lo clasifique por especialidad por carrera por escalafón para que cada quien pueda desempeñar la función para que está preparado que se prima en la designación de los puestos que manda la constitución de la república dice que los ingresos los ascensos los vestidos los retiros los nombramientos deben hacerse en igualdad de condiciones y dentro del marco de la ley y los reglamentos y las normas la constitución de la república manda eso desde el 2010 entonces si manda que se haga eso por mérito porque no aplicar la meritocracia mariño no fue designado por mérito fue designado ahí por corrupción y amiguismo necesariamente pero debo llegar entonces a la conclusión y entonces eso lleva a que si tú no tomas en cuenta la meritocracia y el respeto a la ley a la norma para seleccionar tus hombres de mando entonces hay otra cosa hay designaciones por amiguismo por lo que se llama influencia política o de relaciones de poder y eso para mí es corrupción también porque muchos compran el puesto compran el cargo y por lo general el que hace carrera desde el inicio que entra a ser encargado de un área como teniente luego supervisor luego su director luego encargado de operación etcétera difícilmente llega a ser el director el comandante o encargado de área porque le viene de paracaídas uno de esos que viola todo eso y eso lo permite lo permite quien dirige la institución pero también lo obligan de la política muchas veces he escuchado casos hasta de homerotismo pero imagino que eso último de ser un chisme mire en conclusión entonces el actual director de la policía es reo prisionero de un grupo de coroneles y generales corruptos se es culpable por omisión o por participación pongamos la que usted considere pero en las dos partes hay responsabilidad que estén los hombres que no corresponde de acuerdo al mérito de acuerdo a un examen de oposición de acuerdo a una carrera en el área a una especialidad a una conducta ética que no yo como director general de la policía no permitiría que nadie me imponga a una persona que no tenga las condiciones para desempeñar esa función que va a representar un cambio de imagen como ha pedido nuestro presidente el presidente de la república ha sido enfático es el primer presidente en mi tiempo de policía 38 años retirados y activos que tengo que ha manifestado cuatro o cinco presidentes que quiere hacer una reforma y que quiere cambiar el derrotero de la policía modernizarla reformarla y modernizarla y tecnificarla o sea que tiene voluntad el presidente la ha mostrado de más se ha indignado frente a hechos bochornosos de la institución policial lo que quiere decir que el director general de la policía cuenta con ese apoyo lo ha dicho el ministro de interior y policía también entonces porque hay tantas personas del pasado gobierno corruptas que todo el mundo lo conoce ocupando funciones de de mando estratégico dentro de la policía como dicen los gringos entonces la lectura que tengo que hacer de todo lo que usted ha planteado hasta ahora es que el actual director de la policía el general edward sánchez ha cometido un error quizás de buena fe en no hacer una depuración días o semanas después de haber asumido el cargo y que ese es un error que le está costando mucho yo entiendo que sí esa es la lucha puede ser por falta de experiencia puede ser porque por desconocimiento porque muy joven puede ser por mucha influencia política que le han permitido que dejan mengano a fulano o por aquí no voy a decir puede haber todo ahí todo lo que dije influencia política puede haber negociaciones oscuras puede haber presión de sectores poderosos y puede haber corrupción cualquiera de ellas su expectativa de la reforma hasta ahora no ha sucedido nada de lo que tiene que suceder y qué es lo que tiene que suceder comenzar a hacer una auditoría dentro de la institución que debió comenzar al otro día de designar los nuevos incumbentes estricta una depuración estricta y una auditoría estricta tanto de lo material financiero de equipo de todo herramientas en general de edificaciones de estructura y una de evaluación psicométrica médicas y física mental de cada hombre que está en la policía y de actitudes hay dos preguntas moral y ética hay dos preguntas todo eso debió hacer esto hay dos preguntas que no puedo perdonarme dejar de hacerle una porque le es tan fácil a los policías entenderse con un delincuente más que con un ciudadano cotidiano el hombre la mujer que van a trabajar 285 si usted analiza caso por caso usted se va a percatar de que a un policía le es más fácil hacer empatía consonancia psicológica y demás con un delincuente que con una persona que va a trabajar y eso honestamente yo no lo entiendo no sé si tiene que ver con belisario peguero bueno mira he mencionado el nombre de belisario que quiere entender la policía que estudie el legado el accionar de belisario yo no me ve yo no me circuncribo en una particularidad como la tuya yo me circuncribo en la raíz del problema la policía dominicana en 1936 ya 85 años y un mes fue creada para reprimir abusar maltratar y matar a todo el que esté en contra del régimen de trujillo y eso ningún presidente hasta ahora se había sentado y planteado cambiarlo los policías son entrenados para matar para reprimir para perseguir con una autoridad militarista no es un asunto de que estuvo un jefe aquel jefe que no han sido educados para servir para conocer la ley la constitución y aplicarla esa es la realidad los policías desconocen su ley más del 50% de los policías no son entrenados en las escuelas y en las academias tampoco las academias tienen los pesos adecuados modernos que requieren nuevos tiempos de una policía moderna no están tecnificados nuestros policías están mal pagados maltratados mal dirigidos mal organizados no hay supervisión no hay oficina de atención al ciudadano eso no le compete al policía per se pero aunque eso debe venir de política pública desde el congreso y desde el gobierno central y el ministerio interior policía y la procuraduría general de la república quizás hay tres patas en el sistema de justicia de un país los jueces los fiscales y los policías aquí mejorar los salarios las estructuras físicas y las leyes y las escuelas de capacitación de la judicatura del ministerio público y porque excluyeron a los policías hay un resentimiento social contra esa policía trujillista de parte de los grupos de poder que fueron perseguido ayer que le están cobrando a la policía hoy le están aplastando y le están dañando en estos 16 años de gobierno que pasaron se corrompió el gobierno 20 años hasta el tuétano todas las instituciones y la policía es parte de eso la sociedad se corrompió y la policía es un reflejo de la sociedad no son policías de suiza no son de noruega son policías dominicanos de la misma zona entraña de la dominicanidad hay un deterioro ético moral de la sociedad dominicana en la familia dominicana que se ha transmitido y se ha llevado a los cuerpos policiales la segunda pregunta que quizás tiene mucho que ver con todo lo que usted ha descrito porque el perfil de el individuo que va a ser policía es el de un joven o una fémina de muy escasa formación cultural que viene de los sectores más frugales de un campo o de la urbe es decir es el perfil de persona que a priori lamentablemente si se quiere que sea eficiente necesita un nivel de formación porque tiene que compensar que la policía misma no le puede garantizar pero cuando vemos cuando vemos la constancia en eso uno dice pero es que la policía está buscando ese perfil y porque busca ese perfil si al final del día no lo va a culturizar si al final del día no va a elevar el nivel de ese ser humano hay dos ejemplos que muestran en la sociedad dominicana que no importa el nivel cultural y de y de sapiencia o experiencia que tenga un joven o ya un policía formado mal formado lo que sea porque es una institución de mando vertical y se obedecen órdenes y son adoctrinado para decir sí señor y no señor no para pensar y razonar en base a lo que verdaderamente son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley así no no desfine las naciones unidas junto a los jueces y fiscales somos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando trujillo muere el lo asesinan o lo matan o lo justician como sea el criterio de cada quien en el 61 en el año 62 se crea la ley orgánica de la policía nacional 6141 que no era mala era buena para ese entonces y le aplica la comienza a aplicar el nuevo presidente juan bosch esos policías entrenado para matar para reprimir para ver al ciudadano como un enemigo cuando juan bosch llega a la presidencia se recogen porque su autoridad suprema su mando supremo que es el presidente era intransigente con la violación a los derechos humanos y ellos se recorrieron la visión y filosofía de su presidente no permitía y no toleraba el abuso de poder podían darse algunos aislados entonces ellos comenzaron a actuar respetuosa de los derechos humanos eso eso mismo policía y eso mismo guardia de trujillo porque porque quien lo dirigía y la mentalidad quien dirigía el gobierno en ese momento era intransigente y ellos lo sabían y eran obedientes a ese mando político y se comportaron decentemente en esos siete meses ahora voy a lo otro cuando jale germán decide formar la ame para custodiar viabilizar el tránsito de las 11 cuando lionel llega nuevo al gobierno antes de preparar esos policías él eligió a los policías de su mismo policía macutero de tránsito y patrulla de camino eso mismo macutero lo dirigió bien lo organizó bien lo trató bien le pagó bien y le dio instrucciones correctas entonces como fueron bien dirigidos bien organizados y bien pagados y bien tratados ellos se comportaron de la misma manera fueron estricto a cumplir la misión que le dieron igual pasaría ahora en lo que llega el cambio de cultura y educación y los procesos educativos de un pensión adecuado con el nuevo código procesal penal con la nueva ley orgánica de la policía con la constitución con los mandatos internacionales los convenios internacionales que lleva a cumplirse todos los protocolos el uso de la fuerza equilibrado todo eso si un policía dominicano a propósito de protocolos no está entrenado y certificado para usar un arma de fuego porque se la dan los policías son una amenaza para ellos mismos para la sociedad y para cualquiera que se ponga al frente porque no es tan certificado para usar un arma de fuego debe tirar mínimo 300 tiros para que tenga una experiencia y dominio y control de su arma y la seguridad de que no va a fallar cuando lo vaya a usar los policías tiran 5 a 21 tiros aquí en la práctica a excepción de los soa y de los lince que lo tienen un entrenamiento marido y tiran más entonces tomar un arma no es cuestión de apuntar y ya no eso es una responsabilidad muy grande y nuestro policía no es tan facultado para usar más de fuego y ahí está el problema y eso lo saben todos los directores que hemos tenido y no se han enfocado en invertir eso porque no se atreven a decir los presidentes se necesita esto esto y esto en un país mínimamente civilizado y avanzado que le interesa tener una policía eficiente no tiran a la calle un policía un producto policial a un servicio que no esté preparado lamentablemente para disparar no no para ejercer la función tiene que ser conocedor de todos los protocolos de todo el aislamiento de respecto a los hechos humanos de la ley orgánica de su reglamento disciplinario de todo el procedimiento para un arresto una un registro una detención un chequeo una vigilancia todo eso tiene su protocolo escrito usan cámaras de cuerpo o bodicán para afirmar todo lo que hacen en sus actuaciones y ellos van seguro a actuar porque conocen el procedimiento tienen la capacidad de defensa personal y de llaves y de técnicas para someter a una persona más grande que ellos a la obediencia porque tienen la técnica de cuerpo que inhabilitan a la persona fácilmente aquí no se hace eso son al vapor que lo preparan en esa mala preparación conlleva a las malas prácticas que tienen los policías aparte de que están mal dirigidos mal orientados maltratados mal pagados no tienen herramientas nuestro policía no tienen chaleco antibalas no tienen gas lagrimógeno pero qué es lo que se ponen bien porque yo los he visto con chaleco antibalas tuve visto algunos algunos de otro lado de generalidad institucional que usted lo ha visto con chaleco antibalas algunos te ha visto en la generalidad a un policía desde que salga a calle a su servicio debe ser el chuchador concibala debe tener su su macana su arma sus dos cargadores su friche lleno de todo lo que lleva una cámara un torniquete también debe ser experto en control de primeros auxilios para para cualquier situación de emergencia que haya en su servicio debe conocer la problemática social de delito en su comunidad o en su área de servicio saber cuál es el delito cuáles son los delincuentes que se están buscando eso debe hacerse en la mañana cada vez que va a patrullar todo lo que pasó el día anterior y todo lo que se está buscando en la semana de los delincuentes que están operando el tipo de delito que se está cometiendo y las zonas que son más vulnerables todo eso debe ser concienzado el policía en una mesa de trabajo antes de ir a las calles y que todo el mundo conozca la cara de la persona que se andan buscando los vehículos que se están buscando aquí no hay banco de datos para trabajar no hay una en los teléfonos ni hay flota el policía ni radio comunicación para ello trabajar ni las ni los vehículos tienen cámaras ni soporte técnico con los datos integrados de la junta central electoral de dni de la dirección de droga de servicios secretos nada de eso existe todos los datos están pero no están interconectados para que sirva de inteligencia y de y de una herramienta realmente inteligente para dar un soporte técnico a la policía dominicana y la policía no tenga que maltratar ni abusar ni cometer tantos errores como lo que comete general la última gran pregunta se ha criticado que los oficiales que estaban en villa altagracia dispararon pero al mismo tiempo presuponemos de manera acertada que si lo hicieron fue porque recibieron una orden pero que hubiese pasado con esos policías si se hubiesen rehusado a acatar esa orden no hubiese pasado nada un traslado quizá lo hubieran dado y lo sancionan porque lamentablemente el policía es adoctrinado para obedecer órdenes no para razonar lo que manda la ley que es lo que dice el artículo 13 de la ley orgánica lo que dice el artículo 255 de nuestra constitución proteger vidas y propiedades tú lo puedes buscar y me gustaría que lo enfocara mientras está la la el 255 el 256 el artículo 13 de la ley orgánica de la policía que dice la función del policía eso tú lo puedes enfocar en la en 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 esta entrevista para que se vea que está claro la misión del policía la función del policía ahora lo preparan para ello no y ahí está el problema es una deficiencia institucional que tiene que ver con la baja política pública o la escasa política pública y el poco interés en esta ocasión tenemos un presidente interesado en eso señor presidente debemos comenzar con una auditoría una evaluación de elección y designación en los puestos por meritocracia y examen de concurso ahí va a comenzar a cambiar la policía nacional bueno también hay que cambiar los pénsul y los docentes en las academias en los centros educativos y ahí eso es un poco a largo plazo pero de inmediato con las designaciones correctas de la persona con méritos que conocen la ley la constitución y los procedimientos y los protocolos dándoles órdenes e instrucciones adecuadas su policía pueden mejorar sustancialmente hasta que llegue la famosa reforma que se ha anunciado lo que me queda claro de todo esto general es que la constitución de la república va por un lado y los altos mandos de la policía nacional entonces van por otro